La siguiente pregunta, la fórmula, don Miguel Tellado Zulgueira, que tiene la palabra, cuando quiera. Gracias, Presidenta. Señor Bolaños, la han dejado solo. Se ve que el Gobierno es solidario, pero el Presidente no, y la ha dejado solo ante el peligro. Espero que conteste, al menos, alguna de las preguntas que le plantee la oposición. Supongo que hoy se le habrá atragantado el desayuno leyendo las portadas de la prensa, donde ha quedado claro que una mayoría de fiscales ha dicho no a las cacicadas del Gobierno del señor Pedro Sánchez. Han ido ustedes demasiado lejos. Hace unos días, el Presidente del Gobierno decía en un medio de comunicación que lo que había hecho el independentismo en Cataluña no había sido terrorismo. Se ve que ahora también es juez el señor Sánchez. Y yo le pregunto, señor Bolaños, si aquello no fue terrorismo, entonces ¿a qué viene el empeño de su Gobierno en incluir el terrorismo en la ley de amnistía? ¿A qué viene? Señor Ministro, cuando usted quiera. Señora Presidenta, mire, señor Tellado, lamentablemente en España sabemos muy bien lo que es el terrorismo, porque lo sufrimos durante más de cuatro décadas. Usted sabe lo que es el terrorismo, lo sé yo. Su grupo político y su partido político también sabe lo que es el terrorismo y lo sabemos también nosotros desde el Partido Socialista. Por eso, le voy a decir algo de manera muy clara. Paren. Paren de banalizar el terrorismo. Paren de banalizar, de tanto banalizar la palabra. De tanto banalizarla, la palabra terrorismo en su boca no vale, no significa nada, porque hace más de diez años que la democracia española venció al terrorismo, señor Tellado. Y sabe también lo que le digo, que es una desgracia para nuestro país que el Partido Popular sea incapaz de hacer oposición sin utilizar el terrorismo. Señor Tellado, cuando quiera. Gracias, presidenta. ¿Sabe qué le digo, señor Bolaños? Paren de blanquear al terrorismo porque gobiernan con los herederos. Están ahí, le dan su voto y a usted le han hecho ministro. Mire, señor Bolaños, permítame una lección de primero de Estado de Derecho. En una democracia normal, a los delincuentes no se les trata mejor que a los policías. En una democracia normal, el gobierno de un país no se pacta con aquellos que quieren destruir y debilitar al país. En una democracia normal, el ministro de Justicia no defiende a los que atacan a los jueces. En una democracia normal, señor Bolaños, no se presiona a los fiscales, que es lo que acaban de hacer y se les ha pillado. Mire, señor Bolaños, y esto es muy grave. Ustedes pretenden amnistiar a quienes bloquearon el aeropuerto de Barcelona utilizando armas con potencial destructivo, dejando 125 heridos. Pretenden amnistiar a quienes atacaron e hirieron a 80 policías. Pretenden amnistiar a quienes intentaron atentar contra el Rey en julio de 2020. Pretenden amnistiar a quienes fueron calificados por la Fiscalía en el sumario 5-2021 como organización terrorista. Señor Bolaños, estos delitos no se los inventa el PP. Están recogidos en autos judiciales y ustedes pretenden amnistiarlos. Fueron pensados y planificados en Ginebra y con la ayuda de Arnaldo Tegui. ¿Le suena? ¿Le suena? A ellos sí. Sus socios. Mire, este Gobierno cree que hay terrorismo bueno y que se pueden apoyar en quienes lo defienden y ustedes lo justifican. Lamentablemente. Señor Tejado, se le ha terminado el tiempo. Señor Ministro, cuando quiera. Gracias, señora Presidenta. Usted afirma con toda rotundidad que hubo terrorismo. Entonces, le quiero hacer una pregunta. ¿Me puede, por favor, usted decir por qué después de las elecciones del 23 de julio ustedes se reunieron con partidos que hoy consideran terroristas para lograr la investidura del señor Feijón? ¿O qué ocurre que esos partidos que hoy son terroristas en el verano no eran terroristas? ¿O es que son terroristas todos los que no les apoyan a ustedes y no logran la investidura del señor Feijón? ¿Es que somos todos terroristas por no apoyar la investidura del señor Feijón? Bueno, mire, ese es el cinismo del Partido Popular, el cinismo absoluto del Partido Popular. Mire, lo que ocurrió en el año 19 en Cataluña fue grave y desde luego que lo fue desde el punto de vista social, institucional, legal, pero no fue un fenómeno terrorista. Ustedes lo saben. ¿Por qué en el año 2019 ustedes no calificaban como terrorismo aquello que estaba ocurriendo en Cataluña? ¿Por qué no lo decían? Mire, le voy a decir algo. Ustedes, gracias, yo agradezco mucho que me hagan preguntas, así puedo difundir mi pensamiento, pero les agradecería también que no me interrumpieran, si es posible. Ustedes se avergonzarán de relacionar el proceso independentista y el terrorismo como hoy se avergüenzan de lo que le dijeron al presidente Zapatero y al ministro Rubalcaba por acabar con ETA hace una década. Muchas gracias, señor ministro. La siguiente pregunta se la formula don Rafael Hernando Fraile del Grupo Parlamentario Popular. Un poquito de silencio, por favor, señores diputados. Señor diputado, cuando usted quiera. Relájense, señorías, y disfruten. Mire, en un Estado de Derecho, señor Bolaños, quien decide quién es terrorista no es usted ni el presidente de gobierno. Lo deciden los jueces. Y ese es el problema que ustedes tienen. Que pretenden influir en los jueces y pretenden modificar todo nuestro ordenamiento para que los jueces no tengan herramientas con las que defender el Estado de Derecho. Gracias. 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 Gracias.